Hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos una vez más a su canal Banotin. Atención, las reglas de este desafío han sido rotas profundamente. Solo ha sucedido una vez en 18 años, hoy va a ser la segunda. Un castigo que cambiará la historia de este desafío. Romper las normas tiene consecuencias. Este lunes el rumbo del desafío cambia. Desafío de Vox, este lunes a las 8 de la noche. Unos veces Caracol TV.